¡Buenas! ¿Cómo andan? Volvió el micrófono bueno, así que se escucha todo bien de vuelta. Hoy me siento inspirado, ya que me leí completo el manga de Kingdom Silence War y la verdad que muy bueno, la verdad de los mejores que están en emisión en estos momentos. Pero bueno, como verán en el título, hoy hablaremos un poco de Ice Wallstein. Pero antes de continuar te pido que te suscribas al canal, no seas mala onda, es solo tocar un botón que me ayuda muchísimo. Y a vos no te cuesta nada hacerlo, ni siquiera gastas una caloría por tocar un botón. Bien, Ice Wallstein, la chica que de por sí es un misterio. Hasta donde se insinúa, ella es la hija del héroe Albert y del espíritu Aria, o sea que ella nació hace más de mil años, pero acá estamos en un mar de dudas, ya que parece que el dragón negro mató a Albert y secuestró a Aria. Pero ahora, ¿por qué ella parece como una niña de 7 años mil años después de la pelea de Albert? También en un principio parece que ella estaba congelada o atrapada o algo en el calabozo, hasta que la rescataron, pero en su oratoria, Riberia insinúa que ella estaba fuera de horario, ya que cuando van a Merin, donde está el puerto, ella pregunta si estuvo ahí, ya que recuerda el olor del lugar y Riberia le dice que cuando llegó estuvo ahí. Así que tampoco sabemos si estuvo en el calabozo antes o viene de afuera o estuvo en el calabozo, y cuando sellaron la entrada del calabozo en el mar, fue expulsada, no sabemos nada tampoco. Y además, ¿por qué ella era una niña? ¿Cómo pudo ser hija de Aria, ya que los espíritus no pueden tener hijos? Y de ahí también está la teoría de que ella no es la hija de Albert y Aria, sino que ella es una parte de Aria, por un Sorshort o SS que ella sueña y estaba en un altar sentada con mucho espíritu, así que los orígenes de ella son un misterio que calculo que se revelarán en el último arco de Dadmachi. Continuando un poco con su historia, podemos decir que Ice ingresó a la familia Loki a la edad de 7 años. ¿Cómo llegó a la familia Loki? ¿Por qué la rescató Riberia? Si es que la rescató Riberia o Finn y por qué está con ellos, no sabemos nada tampoco. Lo que sabemos es que como nueva miembro, ella actuaba como ayudantes de otros aventureros mientras entrenaba como loca. Alcanzó el nivel 2 en un año tras derrotar a un Weaver negro, convirtiéndose la persona más rápida en alcanzar en ese momento el nivel 2, hasta que llegó Bale y rompió ese reto. Después siguió manteniendo su rápido crecimiento, subiendo de nivel cada nivel hasta el nivel 4 a un ritmo de un año o un año y medio. Y alcanzó el nivel 5 en 2 años, y el nivel 6 creo que en 3. Ice es una persona mayormente tranquila que tiene problemas para expresar su sentimiento a través de las palabras, aunque en realidad esto se debe a su psicotismo de matar monstruos hasta lograr ser fuertes para poder derrotar al dragón, entonces ya pierde algo de sensibilidad, ya que su mente no piensa en otra cosa así, que no experimenta los sentimientos de una persona normal. Debido a esto se cree que es misteriosa, sin embargo en realidad es mentalmente joven, e incluso visualiza una versión más joven de sí misma en ciertas situaciones que cuando hizo que Bale durmiera con su cabeza reposada en el regazo de ella, como si fuera una almohada, se contesta a sí misma. No sé, todo muy normal las mujeres de horario, todas tienen problemas mentales, crean personas imaginarias, ven gente muerta, tienen destornos de personalidad, todo muy normal. A diferencia de mucho Ice no menosprecia a los débiles, a pesar de ser una aventurera de primera clase, aprende lobo sarnoso. También se cree que es una cabeza hueca, ya que Bale lo dice varias veces cuando entrenan juntos, principalmente debido a su naturaleza tranquila. Aunque Tiona y Tiona también lo piensan y algunos otros miembros de la familia Loki lo mencionan en su oratoria. Además ella es muy fuerte haciendo todo lo posible para alcanzar su objetivo de ser aún más fuerte, o sea ella lo único que empezaba era ser más fuerte, incluso ofreciéndose a entrenar a Bale solo para poder determinar la clave de su rápido crecimiento. También tiende a reaccionar violentamente cada vez que alguien hace algo desubicado con ella, principalmente le pega a Loki. Ice recibe un gran interés en Bale, principalmente por su apariencia con él, sin embargo ella lo ayuda siempre que puede, como cuando inmediatamente se movió para rescatarlo cuando escuchó que estaba siendo atacado por el Minotauro. Incluso usando a Ariel contra Otar, a pesar de haber jurado no usarlo contra otras personas. Durante el tiempo que entrenó a Bale, Tiona señaló que parecía feliz, una emoción que nunca había visto en ella antes. Y ella interactúa con Bale muy favorablemente, pero es como que cuida a Bale en el piso IC8 y acepta su pedido de bailar en el baile de Apollo, a pesar de que nunca había bailado antes. Dato de color, Ice es incapaz de nadar, ya que cuando tenía 7 años de edad, Riberia la castigó por llamarla vieja, atando a Damantita a ella y arrojándola al agua llamándola entrenamiento de natación. Pero seamos sinceros, Riberia tenía razón. No le podés decir eso a la bella elfo o princesa del reino poseedor Albiakugan, ah no para eso era de otra historia. Bueno, Riberia perfección, no le podés decir vieja, hay que respetar la perfección. Pero bueno, esto luego se convirtió en una experiencia que digamos que traumática, bueno yo creo que todo el mundo nos traumataríamos si nos meten una piedra tan la pierna y nos ahogan en el agua. Así que por eso ella evita el agua cuando está en el calabozo, yo me imagino que los pisos del 22 al 27 no deben hacer nada, ella va a estar agarrada en las rodillas y la deben llevar en brazo porque no puede hacer nada. Además si tiene que bañar, trata de bañarse en lugares donde ella pueda tocar el fondo con sus pies, y no es muy alta así que debe ser muy aburrido. El objetivo da ahí es volverse lo suficientemente fuerte para vencer al dragón negro de un ojo y recuperar a su madre. Debido a que su objetivo sea impulsado por la venganza y por su propio bien, ella se considera incapaz de convertirse en un héroe. Pero así comienza la historia de los héroes para los griegos, pero bueno, locuras. Y además su deseo de venganza se debe a una traumática experiencia con el dragón negro de un ojo cuando era una niña. Igual yo creo que todos nos traumataríamos si un dragón negro gigante, supongo que gigante, empieza a escupir fuego y millones de cosas más y se llama tu familia teóricamente y no sé, muy feo. Pero debido a esto ella tiene un gran odio hacia los monstruos, y quien no. Incluso después de aprender sobre los senos aferró a su creencia negándose a aceptar que los monstruos no debían ser exterminados. Aunque Ice, yo te doy la razón. En ese caso no puede ser tan confianzudo. Mirá si más adelante los senos los traicionan por el calabozo, por su mamá del calabozo. No sabés que iban a ser unos monstruos, recordemos que la guerra comenzó con los monstruos, pero bueno. Sin embargo, tras ver las acciones de Wyn para proteger a Belle y escuchar su historia, quedó gravemente afectada y creyó que los senos podían de verdad merecer vivir. Igualmente su determinación comenzó, como digamos a flaquear, incapaz de decidir si los monstruos verdaderamente eran un mal que merecían ser destruidos. Aunque también algo muy importante es que ella tenía un objetivo más, en matar a Bume. Y todo esto se debe a Belle, ya que ella se siente que Belle es igual a ella en muchos sentidos y por Bume, Belle le fue arrebatado de su lado y ella quería que Belle estuviera a su lado. Entonces si mataba a Bume, ella estaba segura que Belle volvería a estar con ella. Esto de por sí también es parte de su mentalidad infantil, porque no creo que lo haya razonado muy bien. Igual yo te banco Ice, tenías razón, fuiste una incomprendida, el tiempo te dará la razón. Tras su entrenamiento con Otar, llegó a la conclusión de que había monstruos que podían tener emociones y un corazón igual a la de una persona. De la misma manera que podía haber gente que tuviera el corazón de un monstruo. Y sería ella misma quien decidiría quién era un monstruo y contra quién usar su... Digamos que esto fue una excusa para que ella no estuviera tan traumatizada con la colorada sensual. Nada más. Sabemos que ella es muy amiga de Tiona, Tiona y Lefilla, lo cual gracias a ella, según la opinión de Anaki, te ayudaron a ablandar un poco a Ice hasta que llegó Belle. Yo creo que también si no hubiera estado Tiona, Tiona y Lefilla y le hubieran ablandado un poquito, yo creo que Ice no hubiera razonado de la misma manera al conocer a Belle. Yo creo que hubiera sido todo más complejo. Pero bueno, pasó todo esto, entonces Ice comienza a tener un cambio más grande. También ella considera a Riberia como su mamá, a Finn como su papá y a Gare como su abuelito. Y creció como una familia con la familia Loki. Y yo me imagino que todo muy normal para una niña crecer en ese ambiente, donde hay muchos viejos, jóvenes, asesinos, borrachos, todo muy normal para una niña. También sabemos que cuando ella llegó a horario, Aera le había llamado la atención y también sabemos que a Alfia le impresionó la habilidad de combate de ella. Pero, seamos sinceros, si Alfia estuviera viva, lo dijo mismo Mori, ella sería el último rival para acercarse a Belle. Y acá me imagino yo que si Alfia ve lo que hace Ice con Belle, le mandaría un gospel y la enviaría al otro lado de las montañas, probablemente. Ah, dato importante, antes de que Ice se volviera tranquila, ella era una rebelde sin causa que no hacía nunca caso. Recuerdo que en la época oscura, Ryul la tuvo que a vos fuestear para que no haga pavadas cuando estaban peleando contra Alfia y... la calamidad. Era muy rebelde. Después se calmaba, después de varios golpes y matar, creo que 100.000 mojos. Después haré un video de la evolución de Ice desde que aparece Belle, ya que es un video largo y es un tema muy extenso, se merece su propio video. Pero, arrancaremos con la historia de Argonaut que también es muy largo, así que espérelo. Y hasta acá llegamos con el video, así que si te gustó el video dale like, comentar, suscribirte, compártelo a todos tus amigos y nos vemos en el próximo video. Chao.